Tiempo de Vals Tiempo de Vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals, tiempo para viajar Por encima del sol y debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es el fin Mi tiempo para ti Mi tiempo para ti Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres